Llegó la mujer del futuro a las 11 y 11 en Punto. Sí, señora, así de simple. Yo creo, y como yo creo, yo puedo, y yo puedo porque creo, y entonces vamos a poder. Creemos, podemos, creo que puedo, creo que puedo. Y hoy la mujer del futuro sabe una cosa que me voló la cabeza. O sea, estoy, cuando uno dice, guau, guau, guau. Usted quiere saber cuál es ese guau, guau, guau. Ella, mire, ¿sabe qué sabe la mujer del futuro? Ya le voy a decir, vea, le voy a decir qué es lo que sabe la mujer del futuro. Ella sabe que ve con los ojos de Dios. Usted tiene que ver con los ojos de Dios, porque si usted no ve con los ojos de Dios, usted se pierde. No vea con estos dos ojos terrenales, porque estos dos ojos terrenales le dan miedo, le dan duda, le da angustia, le da depresión. ¡Oh, my God! Usted no sabe qué es ver con estos dos ojos. Ver con estos dos ojos es lo más horrible que hay. Es lo más horrible que hay. ¿Por qué? Porque vemos eso en lo físico. Entonces, hasta que yo no lo vea, no creo. Y como la mujer del futuro está ya esperando que usted crea, ¿sabe qué? Yo puedo porque creo. Yo puedo porque creo. El problema está en ese poder. ¿Cómo hago yo para poder hacerlo? Estoy trabajando por aquí, estoy escuchando, aportando. Gracias, mi amor hermosa, divina, preciosa. Tú eres la mujer del futuro y esa mujer que hay en ti existe. Y tengo que creer en ella. Y yo también tengo que creer en esa mujer. El problema es atravesar ese túnel, atravesar ese agujero negro, ese agujero que nos tiene dando vueltas con duda. Hay un agujero negro, hay un agujero cuántico. Y por eso, en este taller, el poder del enfoque cuántico, lo que vamos a hacer es atravesar ese miedo, atravesar esa duda. Porque las dudas son como dardos que lanza el enemigo. ¿Usted sabía eso, Luisa? Que las dudas son los dardos que lanza el enemigo. ¿Y quién es el enemigo, María Imelda? ¿Quién es el enemigo? Cuéntamelo. Mira, el enemigo soy yo misma. Soy yo misma con mis miedos. Con esa angustia de querer hacer. Yo tengo que creer en esa mujer que existe en el futuro, que ya existe, Luz. Esa mujer ya existe. Ahora, tengo que empezar a tomar decisiones a nivel químico. Esa parte, ¿ustedes la tienen clara? Ustedes tienen clara que tienen que empezar a tomar decisiones a nivel químico. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar hoy? Tengo dos opciones. Una, me levanto con los ojos de Dios. Me levanto con los ojos de Dios. Me levanto con los ojos de Dios. ¿Y dónde están los ojos de Dios, María Imelda? Si yo no tengo sino estos dos ojos y estos dos ojos solamente ven lo material. ¿Saben cuál es el problema? Que lo que está en tu mente son los ojos de Dios. Que la mujer del futuro está en los ojos de Dios. Y materializar la cuesta. Hay que atravesar un agujero negro, que eso fue lo que hablamos ayer. Hay que trabajar ese agujero. Y hay que atravesar ese túnel que es cuántico. Entonces, ¿cuánto te demoras en atravesarlo? Lo que tú te demores en creerlo. Lo que tú te demores en apoderarte. Te puedo porque creo. Anótese eso bien en el libro. Tony, ¿me deja correr un poquito que es que voy a hacer algo acá? Muchachas, si ustedes vieran dónde está Tony. Tony, ¿no me deja correr así un poquito, mi amor? Sí. Tony, Tony está sentado aquí al lado mío y no me deja. Voy a tener que poner los pies aquí encima. Perdón, muchachas, me siento así porque Tony no. Corro esto, Tony. Permiso, Tony. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Esa va a ser el escudo. ¿Ustedes se acuerdan del escudo? Hola, Ana María, cuéntanos cómo te fue por allá. Viviana, qué gusto saludarte. Bravo, Viviana. Bueno. Lo voy a pedir a Dios que me ilumine y lo voy a pedir a Dios que bendiga todas mis palabras y que yo las diga con mucha fuerza y que yo las diga con mucho poder. Porque todo lo puedo, porque creo que todo lo puedo, porque el secreto está en el poder, puedo, puedo tener fuerza. Ahí hay un secreto. Aquí desempacando y escuchando, ay, tan hermosa, me encanta, me fascina de verdad que estés todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, esa frase de hoy es poderosa. Necesito tener poder. Esta es una frase poderosa. Necesito tener poder. Qué rico, muchachas. Muchachas, ustedes no saben por el túnel que estoy pasando. Estoy pasando por un túnel, pero de esos túneles así, que me hace así. Y yo, ¿alguien se siente así? Que el túnel... Estoy así, pasando por el túnel. Es un túnel cuántico, es un túnel negro, es un túnel de dolor, es un túnel de sangre y me corté ahorita. Es un túnel, pero ¿sabe qué? Lo tenemos que atravesar porque la mujer del futuro está al otro lado. La del pasado me da experiencia, me da fuerza, me da carácter, me da berraquera. Porque una cosa es, la mujer del pasado mía es una mujer fuerte, pero yo tengo que empezar a verla como una mujer fuerte, no como una mujer débil. Porque yo lo que necesito, ¿sabe cómo se llama lo que yo necesito? ¿Cuál es el error número siete de las metas? Usted sabe cómo se llama eso, se llama motivación. Esperen y verá que es que hoy, esto me va a quedar perfecto. Esperen, muchachas, que esto me va a quedar perfecto. Tengo, quedamos en lo siguiente. Vamos a ver, voy a ver si puedo poner esto en Instagram. Deme un segundito, a ver si... Muchachas, estoy que me muero de calor. El calor de la menopausia no es fácil. Pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra de Dios es el escudo que yo tengo. ¡Ay! Quiero tener uno... ¿Ustedes saben cuáles son los dardos que lanza el enemigo? Hoy tengo una película. ¿Quieren que trabajemos en esa película? Hoy tengo una película. La película es la siguiente. Nosotros estamos trabajando este libro que se llama Todo lo que nadie te contó sobre las metas. ¿Dónde están las metas tuyas, Carolina? ¿Dónde están tus metas, Luisa? ¿Dónde están tus metas, Ana María? ¿Dónde están tus metas, Viviana? ¿Dónde están tus metas, Luz? ¿En dónde están tus metas? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? ¿Dónde están tus metas? Vamos, vamos. Porque ¿sabe qué? Yo me voy a vestir con la armadura de Dios. Así se habla, Marinelda. No va a vestir con la armadura de Dios. ¿Ustedes saben vestir con la armadura de Dios? Venga, yo le cuento, mi amor, qué es lo que tenemos que hacer. Escúcheme y preste atención. Que nosotras somos unas mujeres del futuro y somos unas mujeres poderosas. Pero ese poder lo tenemos que rescatar. La mujer del futuro tiene que rescatar ese poder y lo vamos a trabajar hoy. ¿Quieren trabajar eso hoy? ¿Quieren saber lo que nadie les contó a ustedes sobre las metas? Yo ya soy una, perdón, yo ya soy una mujer madura. Yo le llevo a usted 30 años, mi amor. Yo ya tengo el pasado. Eso se lo tengo yo a usted. Yo le tengo eso a usted. Yo le tengo 30 años de diferencia. Y usted que tiene 20 no está aquí mirándome porque usted anda en otra cosa. Pero sí le llevo 20 de diferencia porque usted tiene 30 y yo tengo 50. O sea que yo tengo 30 años de experiencia. 30 años de experiencia. Yo soy la mujer del pasado con 30, perdón, con 50 años. Me quité 20 porque quiero ser igual a Luisa. Porque quiero tener sueños como Luisa. Porque a los 50 ya creemos que estamos llegando a la vejez y que ya no tenemos tiempo y que ya el tiempo se nos acabó y que nosotras lo que vamos a hacer a los 50 es recibir una pensión de jubilación. ¿Sí o no, muchachas? Entonces, mujer de 50 piensa que lo que va a recibir es una pensión de jubilación. Y yo, Marimelda Cardona, aquí en Estados Unidos no tengo pensión de jubilación. No tengo pensión de jubilación. ¿Quién de ustedes está pensando en tener una pensión de jubilación? ¿Quién de ustedes está pensando que el Seguro Social los va a mantener? Así cualquiera. Si el Seguro Social, como la canción, ¿se saben cuál es la canción del Seguro Social? Así cualquiera. ¿Cuál es que es esa canción? Esa es una canción. Esa es una canción. Que el Seguro Social, así cualquiera, que el Seguro Social te mantenga. Es una salsa. Canción. No me acuerdo cuál es esa canción. ¡Ah! Yo no hago más nada. Esa es una canción. Es bastante rara. Oígala, se la voy a cantar. Ok. Le voy a cantar esta canción. Así cualquiera. Que el Seguro Social te mantenga. Así cualquiera. Y no hago más nada. Y me levanto a las 10 de la mañana. Y me voy a dormir. Y me acuesto a dormir. Y no hago más nada. Pero ese no es el futuro que nosotras queremos. Ese no es el futuro que nosotras queremos. Me levanto por la mañana. Me doy un baño. Y me perfumo. Y me regalo. Y me como un buen desayuno. Y no hago más nada. Más nada. Eso es un programa. Hoy me levanto por la mañana. Me baño y me perfumo. Y no hago más nada. Después leo la prensa. Y leo hasta las esquelas. O me pongo a ver novela. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Y eso se va programando en las células. En el ADN. Porque resulta que me voy a dormir una siestita. Y a veces duermo dos horas. Y a veces duermo más. Y no hago más nada. Y eso es una salsa que yo la escuché cuando yo tenía 20 años. Y entonces, yo tengo un sueño. Y el sueño es que me mantenga el seguro social. Que me mantenga el gobierno. Que me mantenga mi mamá, mi papá, el pueblo. Que me mantenga todo el mundo. Y que yo me levante a las 10 de la mañana. Me tomo un buen desayuno. Me hago un café. Me levanto como a las 3. Y me tomo un buen café. Me tomo un cigarrito con mi guitarra. Y me pongo a cantar la, 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 la. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Ese es el programa. Ese es un programa. Y no hago más nada. Y así cualquiera. Que me mantenga el seguro social. Que me mantenga el gobierno. Y por eso estamos como estamos en Venezuela. Y por eso estamos como estamos. Porque esta carne está pesada. Esta carne pesa. Esto pesa. Pesa mucho. Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar. Y duermo hasta por la mañana. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Y que te muestran en la televisión. No, pues, hay a María Inegna en la playa viendo el mar y los gansos o yo no sé cómo se llaman las aves que van al mar. Se me ponen ahí. Yo les doy comidita. Y todo acostado. Y usted mira para el cielo y las estrellas divinas preciosas y la vida que me merezco. Y esta es la posición de la vida que me merezco. Miren. En un escritorio con los pies así. Y esta es la vida que me merezco. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Y me levanto hasta las cinco en la mañana. Más no hay película en la que nosotros vivimos. Pero no. Si yo les muestro que tengo que recoger basura. Ay, no, 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 no. Ay, no. Yo no quiero eso. Mi amor, pero usted quiere ser dueña de casa. Usted tiene que limpiar basura. Usted quiere ser ama de casa. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Usted tiene que cocinar. No tengo más nada aquí, aquí desempacando. Hola, Lupita. ¿Cómo está mi Lupita hermosa? Usted sabe que les, que, usted sabe que es estar en un sillón mese, que se mese, esperando a que lleguen los cuponos del seguro social. Usted sabe qué es eso. A mí eso me duele. Me duele la sangre. Me la ponía así, roja. Y hoy estoy así, como que se me subió toda la bilirrubina. Me muero del calor. Tengo la menopausia. Esto se llama menopausia. Calor con menopausia. Donde sentimos que los años corrieron y que miro para el pasado y digo, tarjeta, tarjeta, tarjeta de ropa, de ropa, importaciones, y me quebré. ¿Qué debe contarles este chisme? ¿Sí o no? ¿Quieren que les cuente este chisme? Tarjeta de esto. ¿Y dónde está la otra tarjeta? Yo soy la chica de las tarjetas y tarjeta de esto. ¿Quieren que les cuente los chismes? ¿Qué pasó con esta tarjeta? ¿Y cuál es la experiencia? Entonces, lo que yo soy en este momento, voy a cambiar mi percepción. Voy a cambiar mi percepción y voy a dejar de decir que soy una mujer menopáusica. Vamos a hacer un cambio. Y eso es lo que nosotras aprendemos en este curso y eso es lo que nosotras aprendemos cuando nos vamos a reunir. Hoy, mañana nos reunimos Luz, Luisa, Ana María y no sé quién más. Me faltaba una persona para que nos reunamos mañana a las 12 del día de 12 a 1. ¿Por qué? Porque hay muchos programas que nos bloquean. Las canciones, esa que yo me la canté cuando estaba joven y bella, todavía la tengo en la mente. Ustedes saben que uno se programa con las canciones y cómo le parecen las canciones. Las canciones que cantaron hace 30 años donde nos programan para no hacer nada y no hago más nada y vivir del seguro social así cualquiera, así cualquiera. Y le voy a poner la letra aquí porque es que esto se merece. Ahí se le voy a poner el disco. Estamos programados de esa manera y cuesta desprogramarse. Y entonces, claro, no nos muestran sino lo divino, lo precioso, el maquillaje, la diva, la reina, Maluma con ocho mujeres, el hombre ideal, váyase a la realidad a ver si en la vida real, si nos aguantamos que el hombre se acueste con ocho mujeres y que nosotras seamos parte de esas seis mujeres con él. Eso es una película, una mentira de la mente. Entonces, por eso no podemos atravesar el futuro por eso no lo podemos atravesar porque estamos bloqueados por los programas y esos programas están almacenados en el ADN y yo necesito tener fuerza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese es el escudo que yo tengo para poder hacerle frente a esta duda y a este programa tan pendejo que tengo en la cabeza y estoy hablando de mí. Lupita, hola, ¿cómo está mi Lupita hermosa? Bueno, por aquí me están escribiendo y quiero voy a ir concretando lo que estamos queriendo entender. primero y no hago más nada. Primero quiero que sepan que esta parte de atravesar el túnel, la mujer del futuro, ¿ya me contestaron dónde está la mujer del futuro o no? ¿Dónde está la mujer del futuro en el presente, pasado, futuro? la pregunta sobre María Emírica. Al otro lado del túnel, la mujer, esto es muy importante que lo entendamos muchachas porque la duda les va a venir todos los días de su existencia porque el problema es que nosotros creemos es en lo que vemos, estos dos ojos. hay hasta que yo no vea el dinero no hago el trabajo y hasta que yo no haga el dinero yo no hago lo que voy a hacer y como ustedes aquí hoy no estoy viendo el dinero entonces yo no hago este programa porque hasta que yo no vea el dinero no hago el programa. Excuse me, excuse me. Entonces yo no haría este programa porque en este momento esto es gratis y ¿saben por qué? Yo no lo cobro precisamente por eso porque yo sé que existe ese programa. ¿saben cuál es el dardo más difícil para atravesar? Es el dinero. Ese es el dardo más difícil. Denme un segundo que es que quiero hacer un ejemplo con eso. El único problema es que no sé qué me hicieron el dinero mío acá. Bueno, tengo varias cosas. Lo primero es que tengo que juntar hacer una sinasis neuronal. ¿Por qué? Primero, ¿la mujer del futuro con qué ojos tiene que ver? ¿Me pueden contestar? ¿La mujer del futuro con qué ojos tiene que ver? ¿Con qué ojos tiene que ver la mujer del futuro? ¿Con los del presente? ¿Con los del pasado? ¿Con los del presente, pasado? ¿O con los ojos de la imaginación? ¿Y dónde está el ojo de la imaginación? Es que estamos conectando muchas neuronas y muchas partes del cuerpo para poder atravesar ese túnel negro, ese túnel cuántico que es, está haciendo así unos remolinos porque la mujer del futuro está aquí, yo estoy acá en el presente, la del pasado está acá y estoy desintegrada. ¿Ustedes cuántas ven, cuántas mujeres ven en este momento? ¿Cuál mujer ven ustedes en este momento? Yo veo la mujer del presente. ¿Cuál es el presente? Now, ya, ya, esta mujer que ven aquí es la del presente, la que acabo de escribir es la del presente. ¿Cuál es la del pasado? La que tiene toda esta experiencia. Esta experiencia es buena, es mala, esta experiencia es buenísima y si no, pregúntenle a la sabia, por eso las mujeres entre más viejas más sabias, o sea, que la del pasado es una mujer sabia, sabia, porque ya viví, porque ya experimenté, hasta ahí. Me dicen, si me va quedando claro, yo soy una mujer sabia. Se lo tiene que decir Luisa, se lo tiene que decir Cindy, se lo tiene que decir Ana María, se lo tiene que decir Viviana, yo soy una mujer sabia porque yo tengo una experiencia que adquirí en el pasado y que por aquí todavía tengo las tarjetas de este, otras tarjetas, miren, la chica de las tarjetas, pero esto se llama sabiduría, conocimiento. nueve bancarrotas, pues nueve veces sé cómo no hacer las cosas. Así de simple. María Méndez, que usted es una mujer que se quebró, sí, mi amor, por eso le estoy hablando, de eso le estoy hablando, de que yo soy una mujer que se quebró, soy una mujer que tengo nueve bancarrotas, por eso le estoy hablando. ¿Qué? Una mujer que tengo nueve bancarrotas, no es una, entonces no, 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 y ya lo experimenté, entonces como usted experimentó, Luisa, y como usted Ana María ya experimentó, y como usted Viviana ya experimentó, y como ustedes ya experimentaron, ustedes son sabias, entonces, si experimenté, soy sabia, no espere a tener cincuenta años como yo, usted ya es sabia, ¿por qué? Porque usted ya experimentó, porque usted ya vivió, porque ya usted metió la mano, metió la cabeza, le fue mal, se cortó, le salió sangre, ¿quién es más inteligente? La del futuro, la del presente o la del pasado, no sé, ustedes explíganme, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ok. Entonces, yo, María Imelda Cardona, tengo la experiencia, la del presente, dice por aquí Angie, dice que la del presente es la más inteligente, esta mujer que está aquí, yo, esto, yo, tiene la experiencia, la del presente, esta mujer que está aquí parada, con carne y huesos, en carne y huesos, porque si me morí, ya eso quedó, ya no existe, la del presente, me muero ahorita por la tarde, se fue María Imelda, Dios, no existió, yo, tengo la experiencia, yo estoy en el presente, yo tengo que estar en el presente, yo, la del presente, porque si la del presente, se muere hoy, ya que es, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? si yo me muero hoy, se terminó el video, María Imelda se murió, ¿cómo así que María Imelda se murió? ay, pero si yo la acabé de ver en el programa, y me van, pero no me diga eso, que María Imelda, y esa mujer del futuro, todos los sueños que tenía, y ella todo lo que se imaginaba, y ella todo lo que tenía en su mente, mi amor, se murió, entonces, se murió, se murió, ¿qué es? ¿qué es pasado? ok, vamos a ir integrando, estamos integrando, estamos, estamos integrando, es que somos tres mujeres, tres mujeres, ¿cuáles son esas tres mujeres? ¿cuáles son esas tres mujeres? esto, esto es muy importante, que nos quede claro, ¿cuáles son esas tres mujeres? la mujer del pasado, la niña patalectuda del pasado, me gusta más, la del presente, y la famosa mujer del futuro, ja, 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 y me río de ella, yo me río de la mujer del futuro, mía, María Imelda, no, ¿por qué se está riendo de ella? ya les voy a contar, ya les voy a contar, esperen un momentito, bueno, hasta aquí, cuéntame, ¿qué has aprendido? y, la mente, tiene que tener ya unas neuronas, hay que tener una sinasis neuronal, excuse me, sinasis, me encanta esa palabra, me gustan las palabras raras, neuronal, ok, entonces resulta, que la del futuro, se está imaginando, una escritora, que vende los libros, en todas las librerías, más de 50 mil copias, de libros vendidos, más de 50 mil copias, de libros vendidos, esa es la del futuro, ¿sí? la del futuro, se imagina, que ella va a ser, la escritora, famosa, del futuro, la del futuro, se imagina, que ella, va a ser, la escritora, famosa, del futuro, y entonces, Luisa, se imagina, que ella va a ser, la dura del futuro, y entonces, Ana María, se imagina, que ella va a ser, la dura del futuro, y entonces, Viviana, se imagina, que ella va a ser, oh my God, una mujer hermosa, divina, con plata, eso sí, métame la plata al bolsillo, porque yo la necesito, la voy a guardar acá, que aquí se ponían las, antes las mujeres, el dinero, se acuerdan, o todavía se la meten, no sé, yo la quiero con dinero, yo la quiero con dinero, la quiero saludable, y la quiero feliz, yo la quiero, millonaria, saludable, y feliz, así quiero yo a esa mujer, yo la quiero así, pero entonces, esas tres mujeres, están desintegradas, esas tres mujeres, están desintegradas, desintegradas, porque están desintegradas, por los programas, que nosotros tenemos, cuáles programas, el de la canción, que les acabé de colocar, esa canción, que les acabé de colocar, que dice, me levanto, es que esto es una maravilla, se las voy a leer, porque me parece, que vale la pena, que sepan, de dónde vienen los programas, los programas, vienen de las canciones, programas del ADN, programas, en el ADN cuántico, programas, que vienen de la música, la idea es que yo canté esa canción, hasta más no poder, y como soy de rompera, todas me las canté, entonces dice, me levanto por la mañana, me doy un baño, y me perfumo, me como un buen desayuno, y no hago más na, más na, después leo la prensa, ya leo hasta las esquelas, o me vengo a ver novelas, y no hago más na, más na, a la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo, de arroz con habichuela, y carne y guisa, y no hago más na, y no hago más na, después me voy a la hamaca, a dormir una siestica, y a veces duermo dos horas, y a veces duermo más, y no hago más na, más na, y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café, me tomo un buen café, me fumo un buen cigarrillo, y cojo mi guitarra, y me pongo a cantar, a la la, a la la, a la la, y a la hora de la comida, me prepara mi mujer, un bistec con papa frita, con ensalada, y mil cosas más, y mil cosas más, ay, 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 y me lo mando, y no hago más na, no hago más na, luego me voy al balcón, como si fuera un gran señor, a sentarme en el sillón, con mi mujer, a platicar, la 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 la, la 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 la, ay, cuando me pongo el sueño, enseguidita me voy a acostar, y duermo hasta para la mañana, y no hago más na, más na, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, qué bueno es vivir así, comiendo, durmiendo, y no haciendo na, qué bueno es vivir así, oye compa, y usted sabe, que lo que están en el sillón, mece que te mece, esperando a que el seguro social, así cualquiera, qué bueno es vivir, comiendo y sin trabajar, cómo les parece ese programa, tan bacano, no quiero hacer nada, no quiero esposarme, no quiero levantarme, no quiero hacer nada, ¿sabe cuál es el enemigo? ¿sabe cuál es ese enemigo? Ese enemigo es precisamente esa depresión, ese querer vivir un sueño sin trabajar, pero es que la mujer del futuro no sabe eso, porque ella está a este lado, y ella cree que eso es, o sea, ella tiene que venir a empantanarse aquí, mi amor, es que hay que llamarla, llámela, dígale que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, dígale que tiene que ir a limpiar mierda, dígale que tiene que ir a recoger basura, dígale que tiene que ir a lidiar con los inquilinos, dígale que ella tiene que tomar acción, dígale que tiene que cocinar, o es que ella cree, que es que es así de empeliculada, como nosotros nos muestran, y a vivir de los cupones del seguro social, así cualquiera, dígale que venga, y que entonces se empiece a mirar a ver cómo se va a ganar la plata, para poder hacer el negocio que tiene que hacer, hágale, dele fuerza, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, qué bueno, dame un plato de mondongo, arroz con habichuela, carne y guisa, para empezar, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, ¿quién trabajará? ¿Quién? Yo, yo ya hice mi base, mi amor, bueno, esa es una película, ese es un programa, que está en mi ADN, y que yo lo adquirí cuando yo tenía 20 años, porque esa canción la cantaba, qué bueno es vivir así, ay, ¿sí o no? Viviana, ¿cómo se rumbiaba hace 30 años? Bueno, después de haber entendido, cómo funciona el cerebro, entonces yo me doy cuenta, cuáles son los dardos del enemigo, cuál es el dardo del enemigo, cuál es ese, esa flecha que me lanza, para que la mujer del futuro, no llegue y se quede ahí como, oh my God, o sea que sí, ¿qué tenemos nosotros que hacer? A ver, yo se los voy a explicar, de una manera gráfica, ¿quieren que la explique, de una manera gráfica? Si me dicen sí, quiero que me explique, de una manera gráfica, María Inegra, porque si no, no lo entiendo, el poder del enfoque cuánico, aquí hay un túnel, una fuerza cuántica, túnel negro, túnel negro, hay un agujero negro, ay, qué susto, atravesarlo, es que muchachas, ustedes sí se lo imaginan, nos toca meternos por acá, para pasar acá, ay, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto, y aquí, qué cosa más linda, y aquí está, pegadita de la mano, la niña del futuro, es la del pasado, toda miedosa, más miedosa, porque hasta que yo no lo vea, no lo creo, si usted a mí no me da el dinero, yo no le creo, si usted no me, si usted no, si usted, o sea, que si yo no, si yo les cobro a ustedes hoy, y ustedes no me pagan, yo no haría este programa, porque me limité por el dinero, y sabe qué, no lo voy a hacer, y 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 si el enemigo es mi dinero, pues mi amor, esto será gratis hasta la eternidad, así de simple, porque el dinero no me va a poner un obstáculo, entre ustedes dos, no me lo va a poner, este no me lo pone, y yo ya lo entendí, pero yo no lo había entendido, y este es el que me lo pone, y me lo voy a poner así, ¿sabe qué? Este programa es gratis, hasta el resto de la eternidad, por la eternidad, amén. Dono, diariamente, 100 dólares, que vale mi hora, una hora mía vale 100 dólares, y sabe qué, se la voy a regalar a usted, reciban menos, porque este, es el tardo del enemigo, que hace, que yo no haga este video, porque si usted no me paga los 100 dólares, yo no hago el video, y sabe qué, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y esto, es así, y todo lo puedo, porque Cristo me fortalece, y todo lo puedo, porque es así, porque yo ya lo viví, porque entonces, cuando yo lo cobraba, y no me lo pagaban, ¿sabe qué hacía? no hacía el video, no estaba a las 11 y 11, no me levantaba temprano, y sabe qué, yo tengo un plan, y los planes divinos de Dios, se interfiere el dinero, en el plan divino de Dios, en esa mujer del futuro, que usted es, se interfiere el dinero, y a mí a veces, me toca ir a limpiar mierda, para poder mandar imprimir, estos libros, que todavía, no los vendo, como yo quisiera venderlos, y me toca ir a limpiar mierda, físicamente, para poder ir a pagar, la impresión de los libros, para poder después, decirle a la librería, señora librería, ¿será que usted, me, me, me venda, ay, pero es que a usted, nadie la conoce, estos libros, valen un dólar, y yo, oigan a esta vieja pendeja, como que valen un dólar, mis libros, y los libros, son una maravilla, si esta es la experiencia mía, de 50 años, si yo, si yo, estoy entregando los secretos, desde que yo tenía, 30 años de experiencia, aquí hay 30 años de experiencia, pero ¿a quién le tengo yo que decir esto, que yo puedo? ¿A quién le tengo yo que decir, que a usted que tiene 30 años, le sirve este libro? El de la librería no me conoce a mí, él no me conoce, entonces él me va a decir, póngalos ahí, a ver si se venden, póngalos ahí, a ver si se venden, ¿sí? Y tráigame unos 100, y los dejamos ahí tirados, como si esto fuera basura, mi amor, esto no es basura, mi amor, esto no es basura, no, no es basura, esto es una joya, pero ¿sabe quién la tiene que valorar? La tengo que valorar yo, yo, porque si yo no la valoro, a mí nadie me va a valorar, porque en cualquier librería, que yo salga hoy, a decir, que vendan mis libros, ¿sabe qué van a decir? ¿y usted quién es? Ah, yo soy Marimelda Cardona, ¿y quién es Marimelda Cardona? Yo nunca la he visto a usted, ah, pues yo soy escritora, sí, pero ¿y quién es usted? O sea, ¿as dónde qué es escritora? Tráigame una historia, atrás suya, no, pues sí, vea, lo que pasa es que, vea, yo, vea, yo le voy a contar la historia, lo que pasa es que yo traje, a ver, a ver, por dónde empiezo, yo le voy a explicar, de dónde salí yo, sí, porque si usted, o sea, ¿cómo va a cobrar los libros, María Imelda? Ah, este libro, en Amazon, vale, vale 20, 40 dólares en Amazon, 20, vale 30, aquí me falta un billete de 20, yo tenía aquí, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Que se me perdió un billete, 10, 20, 30, 40, ¿cuánto vale el libro suyo en Amazon? Este libro, en Amazon, vale 40 dólares, ¿y cuánto vale este, en Amazon? Este, vale 10 dólares, ok, entonces este libro vale 10 dólares, vale 10 dólares este, pero este, ya vale 40 dólares, ah, ya entiendo, ok, sí, María Imelda, pero es que usted, nadie la conoce, usted no es famosa, usted tendría que salir en la televisión, salir en los noticieros, que están en la tapeta, el tapete rojo, para poder usted vender los libros a 40 dólares, entonces aquí en la librería, y además usted, o sea, y fuera de eso, o sea, me ponen una lista de peros, y ¿sabe cómo me voy yo para la casa? con la cola entre el rabo, y la mujer del futuro, es que esto es una película, muchachas, esto es una super película, esto es un guión, no una película, y vengo yo más aburrida, me apuesto a dormir, ¿sabe cuáles son los dardos del enemigo? que entonces en la librería, no creen que este libro vale 40 dólares, y en la librería me dicen, que es que este libro no vale 40 dólares, que yo no soy conocida, y entonces yo cómo me hago conocer, no entiendo, entonces vuelvo y caigo en el círculo, y entonces tengo que mandar imprimir 100 libros, cuando realmente en la librería, ni siquiera me los van a vender por 40 dólares, y yo voy imprimo 100 libros, que en la librería no me los venden, y entonces yo me quedo otra vez, otro fracaso, y otra vez mandé imprimir 100 libros, y tengo una caja llena aquí de 100 libros, ¿a quién le ha pasado? que tiene impresas, cosas que nunca vendió, ¿a quién le ha pasado? pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe quién me enseñó eso? la del pasado, la del pasado, porque es esta mujer la del pasado, la que tiene la sabiduría, la que tiene la experiencia, la del futuro, tiene que ver, con los ojos, con los ojos, de Dios, pero ella también tiene que atravesar aquí mi amor, aquí hay un punto de encuentro de las dos, porque la del futuro está acá, pero la del futuro le toca también atravesar el túnel, no solamente es esta, a la del futuro también le toca venir aquí, y decir listo, vamos a poner los pies en la tierra, pues venga, entonces póngame pues los pies en la tierra, ¿cómo hago para poner los pies en la tierra? porque es que esta, está en la imaginación, y ella también tiene que atravesar, y poner esa bellecita de pies acá, ella tiene que poner los pies acá, bueno póngalos pues mi amor, venga pues pies, en la tierra, venga aterrice, o sea usted es la del futuro, la escritora famosa, la del futuro, la que cuando va a pasar, le ponen la, ¿cómo se llama?, el tapete rojo, porque hay que tomarle la foto, y la escritora, tomando aquí en la posición para la foto, exactamente, tengo impresos los proyectos que no logré vender, 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 ¿sabe qué mujeres?, nosotros nos tenemos que enfocar en vender, vender, antes de imprimir, Maribel, ¿y eso cómo funciona?, bueno mi amor, para eso yo estoy acá, esa es la asesoría que yo doy, eso es lo que yo enseño, y eso es lo que vale una hora, cien dólares, porque le ahorro un millón de pesos, le ahorro un platal a usted, ay Maribel, da en serio, sí mi amor, sí así es, porque es que esta es la energía, que nos para todo, esta es la energía, que nos, estos son los, este es el dardo del enemigo, este es el dardo del enemigo, este es el dardo, y este es mi dardo, este es el dardo del enemigo, y ¿sabe qué?, yo lo voy a empezar a conocer a usted mi amor, yo lo voy a empezar a conocer, yo lo voy a empezar a conocer, y ¿cuál es el escudo que yo voy a tener?, puedo, creo, puedo, creo, puedo, creo, porque creo todo lo puedo en Cristo que me favorece, entonces la mujer del futuro, tiene que ver con los ojos de Dios, ella es la que tiene que ver con los ojos de Dios, cerrar los ojos, y tirarse a ese túnel, para encontrarse con la del pasado, que es la que sabe, porque es que la que sabe es la del pasado mi amor, ay usted a mí no me venga a hablar huevonadas, usted no me venga a lavar el cerebro, que es que la que sabe es esta, como así Marimita, a ver, ustedes hasta ahí han entendido, estoy que tengo una conversación conmigo, lo más interesante, hasta ahí, ¿les queda claro?, ¿y cómo lo soluciono Marimita?, ¿cómo se soluciona esto?, hay una forma de solucionar, ¿cuál es la solución?, la solución, aquí hay un dardo, y es este, este es el dardo del enemigo, el dinero, ¿por qué?, porque esta mujer que está en el futuro, esta que está en el futuro, ella no se ha ensuciado las manos, ella no sabe que es trabajar, ella, ella está en la mente por allá divagando, y pasando delicioso, y pues, o sea, ella, ustedes han visto, han visto el programa, el video, de Sin Pijama, de Natasha, y Becky G, yo, mi amor, yo sigo las cantantes, ¿ustedes la han visto?, que la voy a pasar, veanlo, video, video sin pijama, video sin pijama, sin pijama, de Becky G, le voy a pasar el video, para que se lo vean, el video, lógicamente, se los tengo que contar, porque si no, mira, el video es, que nos vamos a tu casa, sin pijama, sin pijama, pero ellas, en el video, están, haciéndole creer al novio, que ellas están en una fiesta, muy sexys, con pijamas divinas, preciosas, pero ellas lo que están es, con el pelo recogido así, vuelta nada a la cara, soñando, entonces, soñar, ahí está, solo solito, nosotros estamos, en una película, que salir de esta película, Dios mío, ilumíname Señor, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque es, allá, al otro lado, con los ojos de Dios, es que tengo que tomar, las decisiones con fuerza, y estrategia clara, para enfrentar, lo que antes, no podía vencer, que es lo que pasa, que esta mujer, que está aquí, que es la del pasado, que es la que ha hecho, tantas tarjetas, que es la que, tuvo una experiencia, con esto, ya va a dar pasos, más firmes, ya va a hacer, estrategias claras, voy a hacer una estrategia, clara, que es lo que pasa, que la del futuro, tiene que prestarse, también, estamos conciliando, la niña pataletuda, que es una niña, miedosa, la niña pataletuda, entonces, no sé si tienen, los pasos, cómo solucionamos, este problema, si no los tienen, mañana, voy a dar, esos pasos, para, ver la película completa, hoy que vimos, hoy vimos, un escenario, ahorita, estoy viendo un video, de unas mujeres, sin pijama, todas sexys, divinas, preciosas, se imagina, que el novio la va a llamar, y entonces, es un sueño, y es una película, pero esa es una película, pero otra cosa, es venir a la realidad, y atravesar, ese agujero negro, ese túnel negro, ese, 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 ese torbellino, y yo tengo que integrar, esas tres mujeres, tengo que coger, a la niña pataletuda, del pasado, y decirle, vea, ¿sabe qué mi amor? Usted con la experiencia, que tuvo con esta empresa, usted con la experiencia, que tuvo con esta empresa, usted con la experiencia, que tuvo con esta empresa, usted con la experiencia, que tuvo con esta otra empresa, y usted con la experiencia, que tuvo con esta otra empresa, usted es una mujer sabia, y usted tiene mucho conocimiento, y fuera de eso, usted es contadora pública, mi amor, o sea, no es cualquier persona, es una contadora, que sabe hacer cuentas, porque a veces, la del futuro, nos hace tirar, y no hacemos cuentas, y entonces, la del futuro, cuando ya viene aquí, y come mierda, dice, ay no marica, eso es muy horrible, yo ya no quiero soñar, oh my God, ¿sí entienden cómo se convierte, esa del futuro, cuando se atreve a pasar acá? Porque entonces, la del futuro, se vuelve, incrédula, y lo único, que no podemos perder, es la fe, porque si perdemos la fe, perdemos el business, si perdemos la fe, perdemos todo, y entonces, por eso, tenemos que ampararnos, por el poder, de la sangre de Cristo, y esa es mi, forma de, de ampararme, porque no tengo, otra manera, de ampararme, porque, esa, es la fe, la fe, es poder ver, lo que está al otro lado, bueno, mañana, continuamos con esto mismo, porque esto me parece, que vale mucho la pena, y, mañana, nos reunimos, después del evento, mañana, es, 11 de octubre, nos reunimos, para que, nos vamos a reunir, en un coaching presencial, cuatro mujeres, y conmigo somos cinco, donde, yo les voy a, a, digamos, a transmitir, a transmitir, a poder detectar, en ustedes, qué es lo que, hace que ustedes, se trunquen, o, cómo unificar, esa parte de ese, de esa mujer del futuro, que está acá, ese túnel, porque es que tenemos, que integrar, esas tres niñas, entonces, mañana, nos vemos, las personas, que deseen, ser parte de este grupo, es un grupo privado, donde yo me voy a tapar la boca, voy a poner dos orejas, dos ojos, y poder detectar en ti, ese, esa creencia, ese programa, como yo acabé de mostrarles, de dónde viene el programa, qué pasó con el programa, y, pero ya trabajarlo, de manera personalizada, para ti, bueno, mis muñecas hermosas, I love you so much, ay, me escribieron, bravo, Griselda Molina dice, a mí me ha pasado, gracias a Dios, uno de los negocios, todavía, lo tengo en pie, ahora estoy iniciando, algo nuevo, porque me puedo, porque no me puedo, quedar quieta, pero tengo mucha fe, que lo lograré, eso, no es once, cuando entonces, Ana María, es el otro jueves, perfecto Ana María, el otro jueves, entonces, nos reunimos, y entonces, sería, jueves 18, jueves, 18, de, octubre, no, perdón, octubre, sí, octubre, nos reunimos, las cuatro, que son, Luisa, las cuatro, mujeres del futuro, mujeres del futuro, perfecto, entonces, Luisa, no es mañana, porque Ana María, no puede mañana, habíamos quedado, de que era para, agosto, perdón, no, agosto, no, octubre, octubre, 18, a las 12 del día, vamos a trabajar una hora, solamente voy a trabajar, a nivel presencial, por Zoom, con cuatro mujeres, ¿por qué con cuatro mujeres? Porque ya me he dado cuenta, que si somos más de cuatro, lo que necesitamos, es que cada una de ustedes, me traiga, máximo, máximo, tres metas, de esas metas, que haya una familiar, o sea, que haya una a nivel emocional, una que haya, a nivel, porque, porque nosotras somos millonarias, saludables y felices, y una mujer millonaria, sin tener a quien darle besos, es muy horrible, una mujer con dinero, sin tener con quien disfrutarlo, es muy horrible, una mujer con dinero, sin tener unos hijos, es muy horrible, una mujer con dinero, sin tener a quien abrazar, a mí me parece muy horrible, y si usted está sola, pues mejor todavía, que mi meta sea conseguirme un marido, que me ame, me valore, y me respete, que mi meta sea conseguirme un hombre bueno, que es que yo soy muy de malas, para las mujeres, eso es si está sola, si está con marido, y se quiere separar, pues mejor todavía, porque la meta familiar, ¿cuál es? Se quiere separar, se va a conseguir otro igualito, a ese cerdo, con el que se va a separar, mi amor, en serio, María Inmérida, no se separe, dése la oportunidad, de mirar a ver, qué es lo que a usted la limita, puede ser un programa de su mamá, puede ser que su mamá, nunca consiguió marido, y usted por serle fiel a la mamá, no se va a conseguir tampoco el marido, y el bueno que tiene, no lo quiere, porque es un programa, así como me acabé de dar cuenta, de que el programa mío es, me levanto a las 10 de la mañana, me tomo un buen desayuno, y no hago más na, y no hago más na, y después llegan las 12, y me tomo un buen yo no sé qué, y me acuesto a dormir dos horas, y no hago más na, y enseguida por la noche, me fumo un buen cigarrillo, y no hago más na, y qué bueno es vivir así, con copones del seguro social, así cualquiera, un programa que me dice, que María y Melga no se tiene que esforzar, y que todo caerá, porque Dios es muy grande y muy bello, yo sí creo mucho en Dios, y sí por eso estoy diciendo, puedo porque creo, porque creo, todo lo puedo en Cristo que me favorece, pero ese es una, escudo que yo le estoy, colocando a estos dardos, que me están mandando, bueno mis muñecas hermosas, I love you so much, las amo, muchas gracias, esto está genial, estoy muy contenta, gracias a Dios, porque me ayuda a atravesar, atravesar, y sabe que a mí ayuda, me ayuda este programa, y lo tengo gratis, porque el dinero, no me va a poner el obstáculo, no me lo va a poner, y ya lo hice, y ya lo hice, thank you, I love you, I love you, me amo, ah, también a Luisa, está perfecto, si tenemos mañana, perfecto, todos los jueves, sí, está bien, hágale, Luisa, ah, no, salí, perfecto, bueno, voy a leerlo, que me escribieron, que esto está muy interesante, yo veo a la mujer del presente, integrada, exactamente, Viviana, ese es el trabajo, que tenemos que hacer, exactamente, exactamente, estar integradas, vamos a integrar, a esa niña patalituda, niña patalituda, del pasado, a la mujer del presente, y la belleza del futuro, que esa del futuro, es tremenda, eso es un, eso es un arroz con mangules, como dice la canción, pues ya vivió, exactamente, pues ya tiene la experiencia, exactamente, exactamente, Griselda dice, mándeme la información, para poder participar, por favor, Griselda, mañana, a las, a la, a la, 12 del día, nos reunimos, por, Zoom, en privado, y tiene un costo, de, 100 dólares, la hora, pero, lógicamente, pero, ya, dependiendo de las, de la, máximo cuatro personas, que entren, si quieres, ahorita, te explico, después de que terminemos, aquí, Griselda Molina, y entonces, nos ponemos de acuerdo, y lo que podemos hacer, es, armamos, varios grupos, no hay problema, presente, si Ana María, tranquila, que, 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 entonces, no hay ningún problema, ahí, miramos, cómo organizamos, a mí me ha pasado, gracias a Dios, uno de los negocios, todavía está en pie, mañana no, es 11, ok, perfecto, muchas gracias, por tu, conocimiento, con mucho gusto, soy una mujer, sabia, me tengo que decir, que soy una mujer, sabia, estas arrugas, significan sabiduría, listo, Luisa, y el próximo jueves, otras cuatro, perfecto, me encanta, yo quiero participar, o sea, que con Griselda, ya, ya miramos ahí, perfecto, Luisa, por dónde hacemos el pago, aquí en este, te voy a decir, aquí, deme un segundito, le voy a pasar, le voy a pasar ese, ese, el link, dame un segundo, María Imelda Cardona, aquí en pagos, entran a mi blog, aquí en pagos, en este, dice, sí, aquí está, aquí hacen el pago, ahí hacen el pago, sí, por cualquier razón, no puedes hacer el pago, ahí, a veces pasa, por la razón que sea, me lo hace saber, que también aquí en Facebook, también se puede hacer pagos, usted, hay una, hay un link, de una monedita, y ahí también puede hacer el pago, yo ya activé, para que hagan pagos por Facebook, y si no, usted no se preocupe, mi amor, que el dinero, no es un obstáculo, para usted hacerlo, porque el dinero, es el dardo, que se interpone, entre la mujer del futuro, y la del pasado, este es el dardo, más grande que existe, y yo a este, yo ya, mi amor, yo ya te, entendí, yo te amo, yo te adoro, yo te amo, yo te adoro, y yo ya sé, cómo se trabaja, y esto es lo que me hace fuerte, a mí, entonces, con la ayuda de Dios, mañana nos vemos, me hacen el favor, y se me quedan con esto, puedo porque creo, puedo porque creo, puedo porque creo, y no se les olvide, puedo, porque, creo, y que, y no se les olvide, que la palabra de Dios, es el escudo, no, perdón, es la espada, es la espada, la palabra de Dios, es la espada, y el escudo, cómo se llama el escudo, cuál es el escudo, es la, chato, chau, I love you so much, quizás hay una amiga, ah, listo Luisa, entonces, perfecto, ya te pasé el, mi amor, para hacer el pago, claro, no hay problema, tengo todas las formas de pago Luisa, o sea, el, el, el dinero, no va a ser un obstáculo, para nosotras reunirnos, el dinero, no va a ser un obstáculo, para nosotras, lograr que la mujer del futuro, entre por ese agujero negro, porque la mujer del futuro, tiene que entrar al agujero negro, mi amor, ella no me puede quedar por allá, linda, bella, y pegnada, no mi amor, ella también tiene que ensuciarse, entonces, nosotros tenemos que hacer, un colapso, cuántico, ay, eso me quedó, divino, hermoso, claro, no hay excusas, no hay excusas, no hay excusas, no hay excusas, chao, mi amor, mi negra hermosa, chao, chao, ¡Gracias!